La endometriosis se tiene contemplado como una causa de infertilidad, aunque en ocasiones no sabemos realmente cómo está participando la misma enfermedad en el fenómeno de la infertilidad. Es obvio que una mujer, en la cual se afectan las trompas de falopio y se obstruyen estas trompas de falopio debido a la enfermedad, pues es una de las causas más objetivas de la infertilidad. Sin embargo, tenemos mujeres que tienen una endometriosis mínima o leve y que están cursando también con infertilidad. En estas mujeres no sabemos específicamente qué mecanismos moleculares o tipo de sustancias que pueden ser embriotóxicas, es decir, tóxicas para el embrión o tóxicas para los gametos, tanto el espermatozoide como para el óvulo y que estén inmiscuidas en este proceso de infertilidad. Sin embargo, actualmente sabemos que una mujer que tiene endometriosis tiene problemas de infertilidad, definitivamente podemos ofrecerle ya técnicas de reproducción asistida que pueden prácticamente mejorar su capacidad reproductiva y dejarla tan normal como una mujer. En ese sentido, el mensaje debe ser muy claro. La mujer que cursa con endometriosis y no logra el embarazo debe de ser sometida a un tratamiento de reproducción asistida, desde el de mínima complejidad hasta el de más alta complejidad. Y existen protocolos de manejo. En ese sentido, lógicamente, las mujeres que se descubren que cursan con endometriosis e infertilidad acudan al médico por la infertilidad y como un diagnóstico asociado a esta infertilidad encontramos la endometriosis. Estas mujeres definitivamente hay que ofrecerles un tratamiento quirúrgico y que de inmediato se embaracen o incluso someterlas, reitero, a un procedimiento de reproducción asistida desde el de mínima complejidad como es la inseminación tutelina hasta el de más alta complejidad porque sabemos que este tipo de manejo es con el que se obtienen los mejores resultados cuando la mujer está presentando este tipo de problemas.